Las matriculaciones de turismos y todoterrenos registraron un retroceso del 12,1% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior. La crisis de los microchips, junto con la lenta recuperación económica, ahora acentuada por la incertidumbre derivada del contexto internacional, están siendo factores fundamentales para la evolución de la demanda de vehículos nuevos. En los cuatro primeros meses ya se acumula una caída del 11,8%. Mientras, las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en el mes de abril se quedan en 121,8 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 4,4% menor que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en abril de 2021. Volkswagen fue la marca más vendida en el mes de abril, seguida de Toyota y Seat, mientras que en el acumulado enero-abril es Toyota la líder del mercado, seguida de Kia y Volkswagen. Por modelos, el más vendido en el pasado mes fue el Volkswagen T-Roc, seguido del Seat Arosa y el Toyota Corolla. El T-Roc se mantiene como el vehículo más vendido en los primeros cuatro meses del año, seguido del Hyundai Tucson y el Toyota Corolla. Mientras, en el detalle por carburante, el 43,6% corresponde a vehículos gasolina, el 38,8% a vehículos electrificados y de gas y el 17,6% a vehículos diésel. La Semana Santa ha dejado menos días de venta, lo que ha intensificado los malos datos de matriculación de vehículos que ya veníamos viendo en el primer trimestre del ejercicio. A la falta de oferta, debido sobre todo a la crisis de los microchips, se ha unido en abril una clara falta de demanda. Las familias perciben que en el momento actual, con una recuperación económica que está en suspenso debido al impacto de la guerra de Ucrania, no se da en las circunstancias para comprarse un vehículo y están retrasando su visita a los concesionarios. Hoy, con los datos de matriculación de abril en la mano y si no hay un claro cambio de tendencia, estamos a las puertas de que el año 2022 apenas supere los 800.000 coches matriculados. Es un dato muy preocupante porque significa que la automoción está perdiendo competitividad y también significa que no está aportando a la recuperación económica de nuestro país. Por lo que respeta a Galicia, el mercado cayó un 17% con respecto a 2021, porcentaje que disminuye hasta el 12,3% en el acumulado del primer trimestre. En la provincia de Pontevedra, Kia fue la marca más vendida. En Orense, la primera posición fue para Toyota, en Lugo fue Kia, mientras que en Acoruña fue Toyota la marca más vendida.